Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo En el video de hoy aprenderemos a como acceder o activar al menú oculto o secreto de dispositivos móviles Los dispositivos Samsung poseen múltiples funciones entre las que destacan como configurar el Smart TV Desde la comodidad del móvil y de una manera muy sencilla Sin embargo existen otras variantes en los móviles Samsung que han despertado la curiosidad de muchos usuarios Un menú secreto u oculto ¿De que se trata? Lo averiguaremos en este video Comencemos ¿En qué consiste este menú? En efecto hemos estado viendo que muchos nos consultan acerca de este supuesto menú oculto Existían bastantes dudas al respecto Incluso muchos aseguran que este no existe Pero en este video te explicaré para qué sirve este menú oculto Este menú consiste en un conjunto de opciones que te ayudan a probar el teléfono Ya sea para probar la red, para probar la pantalla, para probar la cámara, para probar el flash Y entre otras funciones del teléfono Para acceder al menú oculto simplemente debemos dirigirnos a la aplicación de llamada y colocar asterisco, numeral, cero, asterisco, numeral Y de esta forma accederemos al menú oculto en dispositivos Samsung Pero en mi caso como tengo un Xiaomi, debo dirigirme al apartado opciones Y una vez aquí irme a acerca del teléfono Luego en todas las especificaciones Y donde dice versión del kernel Y como pueden ver entramos al menú oculto del móvil Tiene múltiples funciones para probar nuestro teléfono Ya sea desde la cámara, algún sensor que creemos que esté medio defectuoso El bluetooth, la red wifi, las cornetas, el GPS, entre otros Y nada más mi gente, si el video te sirvió de ayuda no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like También te invito a pasarte por nuestra página web Donde encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós